México. La muralla del huracán Hueyaya ya se encuentra sobre las localidades del Robillo, Esquinapa y Mazatlán, Sinaloa, Alartola con agua. En Twitter, el organismo dio a conocer que a las 17.45 horas, tiempo del centro de México, el centro del meteoro se localizó a 40 kilómetros de Esquinapa, Sinaloa. De acuerdo con la Conagua, la parte delantera de Hueyaya provocará tormentas fuertes a puntuales intensas y rachas fuertes de viento. La muralla delantera, cuadrante noreste, de la almohadilla huracán Almohadilla Huya se prevé ingreso en Mazatlán y Esquinapa Almohadilla Sinaloa con almohadilla tormentas fuertes a puntuales intensas. De almohadilla rachas fuertes de almohadillavientopic.twitter.com barra uv2nckvxpm, con agua clima, arroba con agua guión bajo clima, october 23, 2018 a las 17, 45 horas tiempo del centro de Almohadilla México. El centro de Almohadilla Huya se localizó a 40 kilómetros de Esquinapa, Almohadilla Sinaloa. La muralla del Almohadilla ciclón tropical ya se encuentra en las localidades del Roblillo, Esquinapa y Mazatlán pic.twitter.com barra uv6n4, con agua clima, arroba con agua guión bajo clima, october 23, 2018 suspende en clases la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, se suspendió las clases en todas las escuelas del municipio de Lázaro Cárdenas. Esto, como consecuencia de los remanentes del huracán Huya, y la entrada de la tormenta tropical Vicente. La dependencia estatal informó que los protocolos son con el fin de salvaguardar la seguridad de niñas, niños y jóvenes michoacanos. Buscan anticipar y prever situaciones de riesgo ante más lluvias torrenciales durante los próximos días. Compras de pánico se reportaron compras de pánico ante la llegada del huracán Huya. Agua embotellada, atún enlatado y baterías desaparecieron de los anaqueles de las tiendas y de los almacenes, declaró Jesús Rafael Sandoval Gagiola, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Mazatlán. La ciudadanía se ha prevenido y comprado insumos, baterías y otros artículos para el hogar, expresó el dirigente de los comerciantes. El coordinador general de protección civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puentes, anunció que se acordó con los comerciantes de la zona el cierre de negocios para evitar las compras de pánico de comestibles y gasolina. Protección civil de Sinaloa llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos de emergencia. Alrededor de 400 personas del municipio de Esquinapa fueron llevadas a albergues, y las comunidades del sur del estado han sido totalmente desalojadas para disminuir el riesgo de pérdida de vidas, precisaron las autoridades. Fotoagencias. 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 Fotoagencias Fotoagencias